Estamos en el sitio de Wapakó, se encuentra dentro de las instalaciones del gran palacio de Bangkok y está inspirado en la ciudad de Ayuntaya como hogar de la familia real. Se caracteriza por varios edificios sagrados con pagados y estructuras alusivas al budismo. Su arquitectura es de estilo ratanacos y de techo azul de color naranja y verde. El turismo aquí en el templo de Praia Kao es impresionante. Hay mucha gente visitando el templo. El turismo aquí en el templo de Praia Kao es impresionante. Uno de los templos de Bangkut más populares. Praia Kao. Estos son los alrededores donde pueden encontrar comida después de caminar tanto o refrescarse. Los pies. Los pies. Los pies. Estos sonidos de Holanda. El turismo a la vez y se ven. Escular. La hora de ver con la paz. Una hora de ver con la semilla. Se dice. Escribete. Este es Victoria Monumental 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 Es Victoria Monumental Este es Victoria Monumental Es Victoria Monumental Este es Victoria Monumental Este es Victoria Monumental 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 Y hasta lań inland Es Victoria Monumental Gracias por ver el video.